AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conéctate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Las siguientes empresas Acompañan a Daniel Soria en la decivoctava temporada de La Barra de la City Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos Se van a destinar directamente a hacer realidad Las propuestas de los vecinos para la ciudad Registrate en buenosaires.gov.ar Barra B.A. Elige Subí tus ideas para la comuna que quieras Y también apoya las que más te gusten de otros vecinos Las propuestas más votadas van a volverse realidad La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil Es la compañía con más de 50 años de trayectoria En el mercado asegurador Que te ofrece las mejores coberturas para vos Tu hogar, tu empresa o tu comercio Contá vos con todos los medios de pago Y sucursales en todo el país Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos Visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426 Los préstamos personales de Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Todo lo que hagas para evitar derrochar agua Puede parecer una gota en el océano Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando Usar un balde en lugar de la manguera O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota Es un mensaje de AISA Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Y esto lo quiero ver Y esto lo quiero ver Lástima que me está el dron, Castro Me veo un dron, Castro, querido Y eso te ha ido a Cecilia Libertad de Buenos Aires Muchas gracias, ¿eh? Estamos en la riosa, señores Y dice Chiroca, niña que chaña Por la mañana Mi corazón Y él al lado del fuego Tanto desvuelo Ni un desamor Ni un desamor Menón, juega en el mayo Carla, maldito Enloqueció Lula, Tucumán Chaya Por la ventaja Dignicio, busca La salvación ¿De qué es La salvación Dicen que quieren quemar a la tarde, se oye la pelota nación Todos se van a cenizar, se aburra y no esté triste, vamos pues por solos dos Y es que los andamos, y en el camión de Germán, salva, mira el arroz, es alabanca y carol Llevan en alto una rosa de amor, a mi yo cada donosa Hay canada de ferero, quiero robar algún beso, no me lo puedes enseñar Y hay de albana una hecha esa flor, recién cortada del huerto Todos iremos en Isapuyá Y siempre así Santa Fe Jesús Qué lindo Y ese A ver Y a borde La borde, Córdoba La borde, la borde Estamos en La Rioja, señores Viva La Rioja Viva La Rioja Muchas gracias por estar presente La Televisión Pública Vino sangre riojana Y una comparsa de amanecer A ver A ver A ver Se oye la promedión Se oye la propagación A ver Se oye la propedión Todos hemos de Isapuyá Y donde estén títulos 17, 10 minutos, muy pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es la barra, la barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires. 17, 11 minutos, la temperatura de Buenos Aires, 22 grados 6. Está linda la tarde en la capital federal, ¿eh? Media calentita, te voy a decir, para los términos de los últimos días, con un poco de viento. Nada más, pero agradable. Dicen que el fin de semana va a ser igual, así que prepárate para disfrutarlos, ¿eh? Nuestra vía de comunicación, 5254-2353. Y acordate que si querés mandar un WhatsApp lo podés hacer al 1530376828. Y si no, la recomendación que te vengo haciendo hace tiempo, bajate la aplicación de Ecomedios, llévanos en tu celular y nos podés escuchar en cualquier parte, a cualquier hora y decirnos lo que quieras. Porque tenés todas las vías de comunicación accesible a través de la aplicación de Ecomedios, ¿eh? 17, 12 minutos. Los temas de la jornada hoy, sin duda que acapara toda la atención, la presencia del presidente de la nación, Mauricio Macri, en los Estados Unidos. Llegó ayer, tuvo una reunión con empresarios petroleros y empresas derivadas del petróleo. Más de 200 empresarios fueron a verlo para interesarse sobre las posibilidades de inversión en la Argentina, según relatan los periodistas que estuvieron en el lugar y que pudieron asistir a ese evento. Hubo muchos empresarios que quedaron afuera, que no pudieron entrar, que se tuvieron que conformar con verlo por una pantalla que había en un salón de acceso. Después de ahí se fue inmediatamente a Washington, donde este mediodía lo recibió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia que seguramente debe haber sido la más vista en todo el mundo. Todos los canales de televisión estaban transmitiendo en directo ese encuentro. Conversaron, dialogaron, ya hubo conferencia de prensa, ya hubo manifestaciones de ambos manatarios. Dice nuestro presidente, Mauricio Macri, que fue una reunión tremendamente cordial, que llegaron a muchos puntos de consenso en común, que van a seguir negociando. En la conferencia de prensa se le preguntó a Donald Trump si Mauricio Macri le había pedido o le había preguntado por el tema de los limones. Y contundente Donald Trump le dijo, vamos a hablar de limones, sabemos que es un tema de interés para la Argentina, pero mientras que Macri me hable de limones, yo le voy a hablar de Corea. Y de Corea del Norte. Entonces ahí es como que cayó un balde de agua fría sobre la gente que estaba escuchando porque entraron los famosos condicionamientos, ¿no? ¿Qué nos van a pedir a cambio de hacer determinadas cosas? Una de ellas es los limones, que para Tucumán es tremendamente importante. Para la Argentina también. Para la empresa, el establecimiento San Miguel, también es importante porque es la única exportadora mundial de limones que en algún momento supo ser de Franco Macri, hoy ya no. Y el tema es que no piden a cambio. El presidente norteamericano dijo, tocó un tema duro y espinoso, como es el apoyo a los Estados Unidos en su conflicto con Corea del Norte. Nosotros, no sé hasta dónde, como Argentina, estamos preparados o listos para un tema semejante. Pero bueno, habrá que escuchar, habrá que ver qué es lo que pide, si es apoyo presencial o si solamente es apoyo diplomático, por ahí para ir a Naciones Unidas o para ir al Consejo de Seguridad y poder hacer algún reclamo en común. Eso puede ser el pedido que haga el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, nosotros escuchamos a ver qué es lo que nos dicen. El otro tema que fue motivo de charla, sin duda, fueron las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Cómo se portaban las mujeres? ¿Cómo estaban vestidas las mujeres? ¿Qué gestos hacían de caballerosidad con las mujeres? Y realmente, las mujeres estuvieron 10 puntos, 11 puntos estuvieron. Realmente, muy elegante las dos, muy ubicada las dos. A las dos le dieron lugar como esposas y no como meros objetos para estar al lado de ellas. Participaron de las reuniones, se sentaron en los sillones junto con ellos. La verdad, me pareció tremendamente importante el lugar que le dio a las mujeres, ¿no? Elegantes estaban las dos. Una con una, atuendo verde. La primera dama de los Estados Unidos, más tirando a militar. Pero eso es porque uno quiere asociar al verde con lo militar. También puede ser naturaleza, también puede ser un montón de cosas. Y nuestra primera dama con un color rojo que mucho tiene que ver con el color del partido gobernante de los Estados Unidos, ¿no? Siempre se usa. O rojo o azul tenés que ir a los Estados Unidos. Depende quién esté gobernando, es la ropa que tenés que elegir. En este caso, la primera dama eligió rojo, todo rojo, realmente maravillosa. Juliana Aguada en el look, en la forma de andar, de llevar, de saludar, de conversar. Realmente una mujer que es muy encantadora. Y la Melanie Trump, también una mujer encantadora. Lástima que no le entiendo nada a lo que dice, ¿no? Pero no importa. Y que, claro, y es verdad que creen. El rojo me habla todo así, ¿viste? Encima, tipo de Houston, de ahí, del petróleo, donde son todos cerrados, no le entiende nada. Le tenés que decir todo, yeah, yeah, yeah. Buah. A la nuestra por lo menos le entiendo algo, algún gesto, algo le entiendo. Buah, 16, 17, 16 minutos en todo el país. La temperatura, 22, 6, voy saludando a la dama. Yo tengo acá también una dama súper elegante hoy. ¿Qué tengo que andar mirando allá arriba, en los Estados Unidos? Primera dama, esta es la reina de la radio de la tarde. Mari Farías, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo andás? Bueno, comentando el tema de las damas, la verdad que estaban muy bellas las dos. Hay que reconocer, por lo menos a mí, que Aguada me pareció mucho más elegante. De llevar, lo que hice hoy. Por el estilo, ¿no? Sí, de llevar. Uno era un vestido muy apropiado y la otra con ese traje y ese color y esos detalles. Pero bueno, cada una tiene su estilo. A mí me gusta de la femineidad, me gusta la forma de llevar la indumentaria. A veces no hace falta ponerse ni los oros, ni los oropeles, ni nada. A veces, ¿cómo lleva uno la ropa? Tal cual. Y me parece que Aguada lleva bien todo. Bueno, los grandes modistos hablan de que, en realidad, tiene más que ver con la presencia, la actitud y la forma de llevar la ropa que la propia ropa o la marca, ¿no? Exacto. Que si es seda, que si no es seda, que si cae bien, que si no cae bien. Obvio que eso tiene una importancia. Pero si no la sabe llevar, no se va a notar. No, totalmente. Si yo le pongo ese mismo vestido a otras personas que no saben llevarlo, y por ahí son igual de placas o igual de elegantes, y no lo llevan, uno pasa a desapercibir. Que las hay, bueno, a veces los grandes... Caminan bien, lo lucen bien, realmente muy, pero muy lindas. Son altas las dos. Sí, sí, sí. Eso les da otra elegancia. Pero fueron el gusto distintivo de la reunión de hoy en el ingreso a la Casa Blanca y después en el Salón Oval, ¿no? Donde fueron recibidos. Después en el almuerzo, no, en el almuerzo ya fueron nada más que los hombres. Los presidentes. O los funcionarios, porque estaba Malcorra en el medio también. Los funcionarios fueron al almuerzo para conversar los temas diplomáticos entre los dos países. Tal cual. Macri ahora tenía a la tarde otra reunión importante con un grupo de empresarios en Washington y después iba a reunirse con diplomáticos. Le iba a dar la bienvenida a los diplomáticos ahí. Bueno, escuché, no sé si estabas... Sí, seguramente lo has escuchado. En la reunión esta con empresarios dicen que han llegado a pagar 75 mil dólares por estar en la reunión con el presidente de los Estados Unidos y que había mucha más gente de la convocada. O sea, que había muchas personas que en principio no estarían siendo parte, no sé si... Porque el salón les quedó pequeño. Les quedó pequeño, por eso tuvieron que poner una pantalla en un salón contiguo para que la gente lo viera a través de la pantalla de televisión. Hubo mucho interés, realmente. La expectativa era saber cómo Argentina había salido del estancamiento en el cual había estado durante más de 20 años y que ahora tenía otra perspectiva de apertura al mundo, ¿no? Y por supuesto, la frutilla del potre es vaca muerta. Todos quieren saber qué puedo morder de vaca muerta si supuestamente es el tesoro más grande del planeta. Tal cual. ¿Qué podemos morder de ahí? Todos quieren morder algo. Esperemos que no sea simplemente marketing y PRRPP, sino que realmente lleguen las inversiones que tanto necesita el país. Totalmente. Ojalá que el compromiso sea serio y sea verdadero, ¿no? Tal cual. Eso depende de los presidentes. Siempre lo digo, de los presidentes y de los mandatarios, de los funcionarios. A veces las situaciones están, pero los funcionarios no saben, no se dan maña para cerrar, para poner el gancho final al encuentro. Y las cosas se diluyen. O empiezan a delegar y dicen, no, no lo voy a cerrar yo, lo va a cerrar otro. Y resulta que la segunda persona no tiene la habilidad que tiene el primer mandatario, entonces no logra cerrar y las cosas quedan ahí trabadas. Todo esto depende de si esto realmente es un equipo. Si Macri ha conformado un equipo para salir al exterior y decir, bueno, yo empiezo las negociaciones, yo abro la puerta, pero viene mi gente y la cierra y le pone el gancho a todo, vamos, perfecto. Es la manera ideal de funcionar. Es la forma en que funciona una empresa y un CEO de una corporación. El CEO viene, te da la mano, te saluda, te dice qué lindo que sos, pero se va y el de atrás viene con los libros y dice, mirá, esto te sale tanto, acá te vamos a tanto, firma y firma. Eso es funcionar en equipo. Si el presidente logró hacer eso y logró establecer esa mecánica, la vamos a ver ahora. Primera reunión grande de negocios que vamos a hacer con la primera potencia del mundo. Bueno, pero creo que además al management, al liderazgo, a lo que vos mencionabas, creo que es muy importante, sobre todo para las grandes empresas o los inversionistas, es la seguridad jurídica. Totalmente. Cosa que carecía argentino, por lo menos en el exterior, era lo que más nos cuestionaba. Sí, sin duda. Y creo que cualquier inversionista, incluidos los argentinos, si no tenés reglas claras, es muy difícil que la inversión aparezca. Absolutamente. No, 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 y aparte con los ejemplos que había en ese momento. Además, hemos dado claros ejemplos de que cumplíamos. Y concesiones que se dieron vuelta porque sí, sin ningún tipo de argumento sólido, por caprichos nada más. Bueno, acá los americanos ahora dicen lo mismo. Mirá, yo quiero invertir en vaca muerta, vos tenés ahí la vaca con la leche de oro y resulta que yo no quiero después quedarme afuera y que no me des nada. Entonces, bueno, quieren tener la garantía de que ahora sí van a invertir. Algunos de ellos ya se quemaron. Claro. Y se tuvieron que ir. Entonces, no, pará, dos veces no. Tal cual. Entonces, ¿qué tipo de garantía? La primera gran garantía que va a tener que dar el Macri es ganar las elecciones. Seguro. Esa va a ser la ratificación de que... La confirmación de que muchas inversiones... Claro, que el triunfo electoral no fue suerte. Tal cual. Sino que ahí, que tiene el apoyo de la gente. La primera sensación de lo que puede pasar en octubre pasó con la marcha de los otros días de la gente apoyándolo al presidente, que sorprendió. Bueno, eso mismo, ese mismo fenómeno se tiene que confirmar ahora en octubre. Si eso pasa, entonces Macri tiene allanado el camino para un montón de cosas al menos durante dos años. Y después veremos si los resultados dan prueba de que es suficiente. Su sugestión sostiene ese apoyo que todavía parte del pueblo le... Porque por ahora vos ves un montón de cosas que se encienden, ¿no? Anuncio de acá, obra de allá, todo se enciende. Bueno, ahora vamos a ver. El otro gobierno hacía lo mismo también, ¿eh? Nos encendía todos los días. Hoy presenté, hoy prendí lo otro, hoy arranqué... Pero después no encontramos que nunca había nada. Bueno, acá el tema es que si lo que él inicia dentro de un año está terminado o dentro de un año no está terminado, ¿no? Este... Por lo pronto, un canal de muestra permanente está haciendo los metrobús, ¿no? Cada lugar donde van instalando los metrobús van cumpliendo con las fechas previstas. Yo no pensé que era tan rápido el metrobús, dijo la resta del bajo de Paseo Colón se anuncia a fin de mayo. Tal cual. Se abre a fin de mayo. Yo pensé que iba a tardar un rato más. Es que creo que el más difícil o la prueba piloto fue el 9 de julio que se hizo en el tiempo más... Demoró un poquito más. Sí, dos semanas más. Pero bueno, dos semanas ante... Con toda la negativa que tuvo y después el reto realmente funcionó. Ante el nunca de los otros que prometen y nunca termina es una maravilla. Bueno, creo que ese era el antemoro de todo. Ahora, esta semana arranca el metrobús de la matanza. Otro fenómeno que se hizo calladito se anunció se hizo el anuncio original se dijo en tal fecha y arranca en fecha. Bueno, hay otra infraestructura interesante esperemos que se concrete para los ciudadanos que vienen en la provincia de Buenos Aires es el puente que va a comunicar la ONUS con la capital federal algo impensado. Yo que era de zona sur conozco muy bien lo que significa el tráfico y la cantidad de personas que se movilizan hacia Buenos Aires y realmente está muy cerca de la ciudad pero el traslado es extensísimo los tiempos así que bueno ahí creo que hay justamente creo que es lo que la gente le va a exigir por primera vez tienen dominio en la provincia dominio en la capital y en la nación si no logran generar infraestructura y generar obras estamos muy complicados. También puede ser otra cosa que de acá en adelante el ciudadano piense siempre que la experiencia es válida y que tiene que repetirse que el presidente y el gobernador de la provincia y el de la ciudad deben ser de la misma o sea se nos pueden dar muchos escenarios pero yo no no sé si soy partidaria de eso sería más partidaria de que los gobernantes cualquiera sea su geografía pudieran dialogar y podrían instaurar políticas que beneficien a todos pero no todavía no sé si estamos maduros y nos faltan madurar un montón bueno si querés te cuento dos anuncios que vamos a realizar en tecnología una que te va a encantar porque bueno es una empresa de Inglaterra pero desarrolló un software que va a mejorar la atención al cliente cuando vos querés llamar por un reclamo para quejarte o simplemente para activar la garantía de algún producto bien esto lo va a desarrollar un software y la otra nota interesante es la Agencia Espacial Europea va a invertir 4 millones de euros en Mendoza en Malarue para bueno ampliar todo lo que significa la inversión allí en la Agencia Espacial Europea así que va a mejorar este parte de la inversión va a estar destinada a lo que hablábamos recién a infraestructura a la ruta 100 dejame que no me equivoque 186 como parte de la inversión que realizará bien 17 25 minutos voy saludando al hombre de los deportes al hombre de las pelinas pelotas de la pelota de goma de la de cuero de la de plástico de la de solvente de la de cualquiera él sabe de todo vos le preguntás y él sabe de todo Marcos Bernengo querido muy buenas tardes ¿cómo le va? muy buenas tardes ¿cómo están? pero muy bien ¿y usted? bien bien me quería poner en contraposición con lo que fue como siempre va obvio como es normal si no no tiene sentido la radio si no nos vamos a la mano y nos vamos exacto a ver cuénteme en contraposición no le gustaron las mujeres de Melanie y Aguada no le gustaron ah no no le gustaron las corbatas de los presidentes ¿qué no le gustó? no 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 voy a poner que decir muy bien que se haya cumplido con los carriles exclusivos el tiempo previsto ante la obra ah usted va a hablar vamos a lo local claro no no porque estaban oh que estaba levantando la mano y no me daban bola pero no te voy a decir que dos años después todavía sigue sin inaugurarse completamente ¿qué? la conexión de la línea H con la D recién la terminó creo hace unas dos semanas dos años después de la fecha estipulada y la línea E hace más de cinco años pará pará vos sabés por qué ¿no? ¿la línea H? sí eso fue lo que dijeron bueno eso fue lo que dijeron no no eso fue lo que a vos te quedó fue un poco más complejo no 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 fue más complejo hubo un montón de apelaciones presentadas de los amigos de Parque No 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 pero no estoy hablando de eso estoy hablando de conexión línea H y línea D es la estación Pueyrredón y bueno y eso te estoy hablando no vos estás hablando vos estás hablando del parque del Plaza Francia estás hablando de otra estación pero es la misma gente la que intervino toda la que impidió paralizó las obras no paralizó las obras en un sector en esta cabecera de Plaza Francia que se va a trasladar enfrente a donde está cruzando Spiral Corte Libertador donde está la Facultad de Derecho la Facultad de Derecho sí que bueno por otra parte bueno pero está bien bueno no pero te digo después dos años después terminaron del tiempo previsto la obra la conexión línea H y línea D y la línea E de Subte la conexión que va de Plaza de Mayo hasta el Correo y que sigue hasta pasando el retiro ¿qué vas a decir? más de cinco años estás diciendo ah sí ah bueno cinco años ¿de quién es la culpa? la culpa fue de los gobernantes los que no gobiernan el anterior y el anterior que en la red estaba Macri no 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 cuando los Subtes eran de la Nación esa línea claro se hizo el traspaso se hizo el traspaso la obra civil corría por cuenta del gobierno nacional y la obra de balizamiento y vías se hacía por cuenta del gobierno de la ciudad y jamás llegaron las vías y los balizamientos se han llegado un año después se van a terminar se está haciendo bueno pero hace seis años la están haciendo bueno pero vos viste la fecha de entrega que había pero la fecha de entrega era seis años atrás y bueno 2011 creo que era y bueno no la entregó y bueno seis años después te digo y tenía que haberla entregada con estaciones y con vías las estaciones están terminadas no están terminadas no sea cabezón tenía que entregarla con vías y con estaciones terminadas y la entregó vacía pelada porque no hizo mal la estuvo paralizada tres años en el traspaso el subte que se firmó que estaba en plena construcción de esas estaciones la obra civil la obra civil iba por parte del gobierno nacional que era otro despropósito que los no sé los habitantes de Tierra del Fuego formó se estén pagando el subte de los porteños y encima bueno después de eso se hizo el traspaso la obra nacional continuó siendo parte del gobierno nacional que es más fue Cristina inaugurarla y después la parte de balizamientos y vía y detalles escaleras eléctricas molientes todo este tipo de cosas que hacen los detalles de la estación corrían por parte del gobierno ciudad hace más de cinco años que estamos esperando que se habiliten esas cuatro estaciones o tres estaciones creo que eso no se termina ahora se van a terminar están ahora en obra pero cinco años después y eso es lo que los habitantes de la ciudad siguen pagando una obra durante más de cinco años que se ha extendido si totalmente comprendido y cuál es el drama no es que ponía le saco tarjeta roja no 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 es que dijeron como si fueran los términos como si todas las horas se cumplieran en el término adecuado y no yo nunca creo que exista la perfección no por eso ni en diez por ciento pero por eso te pongo un caso paradigmático que ya lleva más de cinco años pero ya te conté la historia una parte de la historia tiene que compartirla con la ineficacia y la corrupción del gobierno anterior por eso te dije los gobernantes te dije ambos entonces no es la chaqueza este que lleva tantos años este que está ahora cuando la recibió bueno cuando la recibió pero formaba parte también del gobierno anterior este cuando la recibió el traspaso lo recibió Macri lo terminó de hacer Macri Nacional Macri Presidente de la Nación Macri Presidente de la Nación hizo el traspaso de las obras de la línea E y a partir de ahí lo agarró la reta y lo empezó a programar y a proyectar ahora se está trabajando el traspaso terminó siendo en el 2012 creo que fue el traspaso de los subtes bueno en particular la obra si la obra fue en particular este muchacho leyó la mitad de la historia del libro que le gusta nada más la otra historia no la lee la línea E no Marcos la línea E quedó afuera de ese traspaso se entregó el tramo de la E que funcionaba no no te lo voy a discutir a muerte bueno discútenme la muerte bueno la justificación de Porredón dos años después como la puede justificar usted no justificó nada si se atrasó bienvenido y si lo arreglaron bienvenido en la historia de la Argentina con los atrasos y los incumplimientos de rutas que han pedido de obras que han hecho y que no se hicieron que han prometido y no se hicieron que se atrase alguien dos años en una obra yo le lo aplaudo todavía lo sigo aplaudiendo durante dos años se sigue pagando cosas relacionadas a esa obra que tendría que haber terminado y no sé esos recursos no se utilizan para otra cosa obvio pero también hay otras obras que se pagaron completas rutas enteras que se pagaron completas y nunca se hicieron ni se me había una pala y el tipo estaba vivito y coleando entonces bueno no pero por supuesto obvio pero claro que hay que cuidar los recursos y hay que cuidar las cuentas y todo lo demás y la ineficacia hay que pagarla la ineficacia de un funcionario la terminamos pagando nosotros con los impuestos no por supuesto pero hay que resaltar cuando vos decís las cosas las obras se terminaron a tiempo hay que resaltarlos y hay que felicitarlos y es correcto darle la mano y aplaudirlos es su deber es su deber bueno lamentablemente no se acostumbran que jamás lo cumplen pero también hay que mostrar lo que no cumplieron claro si si totalmente quien dice que no no por eso yo te digo pero no por eso lo voy a descalificar tengo que decir que dentro de todo lo que hicieron cumplieron el 90% de las cosas y hubo algunos errores esto ta 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 pero no por eso condenarlo porque por un 10% de error vos no podés condenar 90% de la gestión a eso voy acá en las peleas siempre nos reducimos a que nos quedamos con lo malo ah bueno si pero no hizo la línea E listo entonces que es un estafador y ya no y por qué se equivocó bueno vamos vamos a estudiarlo vamos a investigarlo a ver qué pasó pero el resto lo hizo bien entonces es que vos decís después el resto es muy subjetivo no no es subjetivo es lo mismo que a vos vos vas a estar rindiendo estás estudiando ahora y te presentás en un examen y vos en un examen le rastras dos preguntas y te sacás un 6 que te desaprueba bueno pero por ejemplo para alguien puede ser mucho más importante que se habilite una estación de subte que se haga una carrera exclusiva para el colectivo pero para todos es importante bueno por eso entonces depende el concepto que vos tengas de cada obra pública o sea cuál es más importante para vos que hagan tal cosa o hagan tal otra sí pero todas son importantes las obras públicas el tema es que la calificación que uno le da al funcionario que realiza las cosas por eso es que la calificación es personal de cada uno es subjetiva y ahí influye una cuestión personal y cotidiana de la vida de cómo influye el día a día totalmente pero no por eso tiene que revertir la calificación no 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 la estoy revertiendo por un error lo 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 hacer este yo no le hice lo bochás por un error yo nada más dije que una cosa no cumplieron y que la otra cosa en el carril de la 9 de julio lo hicieron muy bien y lo aplaudo el lobo esto no lo cumplieron el otro fue un desastre bueno ahí está eso y después que cada uno haga su valoración ahí está perfecto 1733 minutos la temperatura en Buenos Aires 22 grados 6 ya volvemos ando de cara al sol pa' no olvidar de donde viene la sabiduría de donde viene el barco que a mi mar le regala cada melodía esta vida nos sigue sorprendiendo vida de mis vidas nos sigue regalando la alegría nos muestra que es posible la utopía el regalo de cruzarte en mi camino vida de mis vidas lo agradezco y que me den la valentía para no alejarme nunca de tu orilla y ando de cara al sol pa' no olvidar de donde viene la sabiduría de donde viene el barco que a mi mar le regala cada melodía miro a mi alrededor y veo en tu cara donde nace el amor y la poesía donde descansa el viento en la montaña y donde comencé mi travesía a tu lado todo fluye como el río vida de mis vidas ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía lotería de la provincia de buenos aires buenos aires provincia entre todos podemos más podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero recorriendo los barrios con la alegría de los mugueros llega con este ritmo ritmo de burga muy popular y que hace muchos años lo bautizamos se viene el tuta 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 bailando el tuta 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 la burga tuta 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 haciendo el tuta 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 La zapatilla agatada le baila tanto por la avenida El bombo y los estatales mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo de Ciudad del Negro que aquí llegó A ellos se lo dedico tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta La purga tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta 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 Con la comparsa yo quiero bailar Y así apenas podré olvidar Bailar, bailar este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailar, 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 bailar Uno, dos, tres, cuatro Bailar, bailar conmigo Baila conmigo Baila, baila conmigo Voy a pedirte esta noche Que vengas conmigo y tengo ganas de bailar El aire del mar golpea mi piel Mientras la música suena sin parar Entonces si quieres enamorar A una muchacha la luz de la luna Ven a bailar hasta el amanecer Y que este ritmo nos una otra vez Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue el ritmo Es noche plena pa' danzar No te quedes ahí sentado No me besa que a tu lado No pierdas la oportunidad Hay que olvidarse las penas La cosa está buena si está alegre el corazón Ven para el salón Siguiendo el compás Ya los tambores tocan nuestra canción Entonces si quieres enamorar A una muchacha la luz de la luna Ven, 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 sigue el ritmo Es noche plena pa' avanzar No te quedes ahí sentado No me besa que a tu lado No pierdas la oportunidad Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue el ritmo Es noche plena pa' danzar No te quedes ahí sentado No me besa que a tu lado No pierdas la oportunidad A mi papá el chocolate Le pagaron su salario Y si pensalo dos veces Salió para malgatarlo Una semana de puerga Y perdió el conocimiento Como no bordía su casa Todos le daban por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, le regalé Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Déjame, escuche, veré, déjame Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron unos muertos Un muerto muy parecido Le montaron un velodio Que le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas Y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, le regalé Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Déjame, escuche, veré, déjame Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El lío que se formó Eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere Y no quiere dos mil compuentes Diecisiete, cuarenta y dos minutos Seguimos en la barra Veintidós grados Ahí la temperatura en Buenos Aires Ustedes no saben El debate que se armó Acá dentro en la mesa recién, eh Tremendo Como me han quedado calentitos Los sifones Los pancitos Volaron sillas Volaron sillas Voló de todo, eh Realmente Recién se estaba arrepintiendo Mari de haber venido Dijo, yo para qué vine a esta radio Para qué vine, dijo Bien, vamos con una del deporte Que están jugando Un superclásico Un derby En Manchester El derby de Manchester La ciudad industrial de Inglaterra Están jugando el United El equipo dirigido por Mourinho Ante el Manchester City El conjunto de Pep Guardiola Se enfrentan otra vez Mourinho y Guardiola Como en las épocas de Real Madrid Barcelona O Barcelona Inter Son como los dos clásicos De técnicos que hay en el mundo Son ellos dos Tenemos un estilo y el otro Se están enfrentando en cancha Por ahora cero a cero En cuarenta y un minutos Recién hace unos minutos Fue expulsado el jugador belga Fellaini Aquel el que tiene Uno alto Un jugador alto Con un hopo Estilo afroamericano Parece el nuestro de San Lorenzo ¿Cómo se llama? Colochini Ah, Colochini Sí, sí, sí Estilo, sí Exactamente Como esa cabeza Medio rulos, afro Estilo Bob Patinio En los Simpsons Mucho de afuera Y poco de adentro Exactamente, sí Le pegó un cabezazo a Agüero Después de una falta Medio sonza En mitad de cancha Agüero se levantó Para decirle algo Parece que no le gustó A Fellaini Y sin dudarlo Pum, tomá Le puso un cabezazo Afuera, en las duchas ¿Sabés cómo se llama eso? Abuso de altura Porque le pegó de arriba Hacia abajo, ¿viste? Sí, sí Lo entierra Casi lo entierra Agüero ahí abajo Tomá la petiza Es que en realidad No le pegó con la cabeza Le pegó con la pera Agüero Pero bueno Encima todo esto Fue enfrente del árbitro Pero un paso del árbitro El árbitro está de frente Muy tonta Y no le quedó otra Y sí, el árbitro Que por más que No lo quiera expulsar Con toda la buena onda Del mundo que pueda tener Achau, afuera Tiene que ir Así que por ahora Se queda el Manchester United Se queda con uno menos Y han decidido hacer un cambio Han sacado al armenio Nikita Ariane El jugador armenio Nikita nipone Exactamente Que es amigo Un dato de color si quiere Es muy amigo Va, no muy amigo Pero fueron ex compañeros Del jugador uruguayo Que está jugando el 9 de Temperle Uruguayo De apellido armenio Que en su época De juventud Se fue a jugar armenia Por su apellido Tenían lazos familiares Con el país armenio Entonces le ofrecieron Noray Nakis Un dirigente independiente Sabía que este uruguayo Estaba medio sin club Y le dijo ¿Por qué no te vienes a jugar Un club armenio? Él tiene mucha relación Con la comunidad armenia Acá argentina Y con los armenios Con armenia del país Así que se fue a jugar armenia Un par de años Jugó con Nikita Ariane Y hasta llegó a jugar En la selección nacional de armenia Y enfrentó nada más Ni nada menos Que Alemania Antes de que Alemania Vaya al mundial de Brasil 2014 Antes de que Alemania Sea campeón del mundo Así que se dio el gusto El 9 de Temperle Y ahora juega con Temperle Sí Es el 9 de Temperle Se mojó contra central Y metió un gol No me hagas pronunciarte El apellido Porque es imposible Es imposible el apellido Del muchacho ese Del uruguayo armenio De apellido armenio Pero es imposible Pero bueno Él contó un par de anécdotas Con Nikita Ariane Un jugador de relieve mundial De clase mundial Que no sé Por ejemplo Él llegó un día Al vestuario del club armenio Con un mate Abajo el brazo Como un nuevo uruguayo Y todos los armenios Lo miraban y decían ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Dice que nadie se animó a probarlo Nadie En los años que estuvo viviendo allá Nadie se animó a probarlo Dice que se volvió Por una cuestión De que extrañaba Lo que es la cultura río platense Pero que disfrutó mucho La comida armenia Que eso sí Nosotros también Sí, nosotros también Pero bueno Él la vivió La mamó ahí Nada más y nada menos Que en el país Bien 17.45 minutos Una noticia De lo que hoy pasó Al mediodía Con la gobernadora De la provincia de Buenos Aires Hizo otro adelanto Y otra extensión De el boleto estudiantil La gobernadora De la provincia de Buenos Aires Le sigue arrebatando Las banderas De reclamo social A los partidos De izquierda Y al peronismo Que durante toda su vida Prometieron El boleto estudiantil Y nunca lo implementaron Desde que llegó la gobernadora Hace un año y medio Los estudiantes De la provincia de Buenos Aires Los estudiantes públicos Gozan del boleto estudiantil Hoy lo extendió A los estudiantes universitarios Por el momento Son cuatro Las universidades Que van a poder Disfrutar del boleto estudiantil Pero en octubre Van a ser catorce Las universidades De la provincia de Buenos Aires Con cada una De sus sucursales Y sus sedes Que van a poder disfrutar De el boleto estudiantil Para la provincia De Buenos Aires En el acto Donde se hizo el anuncio Donde estaba la gobernadora Y estaban muchos De los estudiantes Que disfrutan Del beneficio Estaba también El ministro De educación nacional El señor Bullrich Estaba en el lugar Y más que sonar A una presencia Institucional Del ministro Sonó más A un tanteo De campaña ¿No? Porque Bullrich va a ser El primer candidato A senador De la provincia De Buenos Aires Por Cambiemos Según todo el mundo Dice Y según lo anunció En exclusiva En nuestra radio En nuestro programa Luis San Martín Hace ya como Un mes atrás Este Va a ser el candidato Y hoy hizo su presencia En la provincia De Buenos Aires Para tantear A ver qué pasaba En ese lugar ¿No? Las mediciones Dieron interesante Nada del otro mundo Él sigue sin confirmarlo Dice que todavía No está confirmado Que él va a estar Donde el presidente De la nación Lo pida Si el presidente Le pide que sea Candidato A senador Lo va a hacer Pero mientras tanto Él sigue con su labor Al frente del ministerio De educación ¿No? Entre los dos Admitieron Que se volvió A llamar A la dirigencia gremial Docente De la provincia De Buenos Aires Para el lunes próximo Volver a intentar Un acercamiento En materia De reclamos Salariales De parte De los docentes Bonaerenses Por ahora Sigue la negativa Los docentes No No quieren acordar Está faltando A la semana Que viene Al lunes Van a estar faltando Dos semanas Todavía Para el cierre De lista De la provincia De Buenos Aires De los aspirantes A ocupar Un cargo gremial Dentro de Los docentes Así que Todavía Imagino No va a haber acuerdo Habrá que esperar Que pase el 15 de mayo Para intentar Ver si después de eso Ya resuelta Las internas Admiten O quieren sentarse A negociar Y acordar Con la provincia De Buenos Aires Por suerte Los chicos Si están estudiando Por suerte Entraron en razones Y los chicos Están en clase 17.48 Minuto Contame algo De tecnología Mari Bueno Hablábamos De la creación De un software Para la atención Telefónica En realidad Este software Fue desarrollado En Inglaterra Y fue pensado En los empleados Que atienden Los call centers Precisamente Por el cansancio El estrés Que les generaba La atención Al público Puntualmente En un sector Como por ejemplo Las conversaciones Que tenían Los pacientes Con las enfermeras Esto Llamó la atención Y a partir de allí Hubo una empresa Que investigó Y utilizando Inteligencia artificial Que qué significa esto Cuando se está produciendo La llamada El software Instalado En el CRM Que es la solución Que atiende Los call centers Detecta Si la voz baja Si está cansada Si se está enojando Si se está poniendo De nervioso Y en la pantalla De la gente Este software Le sugiere Cómo actuar O le alerta Si está hablando Muy rápido Si la persona Se está poniendo Nerviosa Que haga una pregunta Para suavizar Todo esto Obviamente Está desarrollado En Europa Nosotros necesitamos Mucho frente a los reclamos Y frente a la falta De muchas empresas En invertir En atención al cliente En reclamos En bueno Lo que se está viendo Hablábamos hace un rato En la mesa Acerca de El ciudadano Que debe aprender A reclamar O dirigirse Cuando algún producto O algún servicio No se le brinda Como corresponde Bueno Estamos todavía Lejos De poder ser adquirido Por nuestras empresas Pero el software existe Y está pensado Puntualmente En los empleados Pero que va a generar Seguro Una rendición A la hora de que El usuario reclame O no Que bueno Por lo menos Para ir marcando El ritmo De la conversación Tal cual Cuando dicen Que hoy Uno de los peores Trabajos que hay Son esos de Atención al cliente Telemarketing Telemarketing Tal cual Uno de los peores Trabajos Es de la que más Rotación tiene Si porque es muy Estresante Y muchos empleados Piden mucho tiempo De permisos O licencias de salud Porque no se encuentran Bien para desarrollar Totalmente Totalmente Y eso también Es que da la rotación De entrada y salida De gente Por eso muchas veces Cuando alguien Está buscando Su primer empleo Le dice Ah conseguí un trabajo De telemarketing Es porque todavía No conoce Lo que es sentarse ahí Estar ocho horas Atendiendo gente Y respondiendo Y fundamentalmente El maltrato Porque es cierto Que cuando uno ya llama Por primera vez Ya llama Con intenciones De insultar Porque está enojado Por algo Tal cual Entonces ahí es donde La cosa Y encima Después te hacen esperar Veinte minutos Si después de elegir Opción uno Opción dos Tres Cuatro De escucharte Todo el mensaje Para saber A cuáles de los internos Vos tenés que discar Y de ahí empieza nuevamente La nueva elección Total Y empieza ahí Y bueno Todo para ir aflojándote A mí me molesta mucho Algunos servicios A los cuales llamo A veces Y yo participo Es todo Me piden Un documento Esto Lo otro Pongo todas las teclas Que hay que poner Y después me atiende Y me dice Hola si como está Como le va Si su nombre A mí me pasa lo mismo Como Le digo Pero si le acabo De poner todo No es bueno Pero no me entró En el sistema O sea que es una mentira Le digo Exacto Pero creo que ahí En realidad Me parece que Falla es el sistema Fallan dos cosas El sistema O a veces el agente Que muchas empresas Hay como en todo En la vida Las empresas que invierten En capacitar a estos agentes Y realmente Cuando vos hablas Con un agente Te das cuenta Que puede asesorarte Puede informarte Y no tiene que estar Esperando Un buen instituto Que consulta con el sistema En realidad está consultando Con alguien Para poder darte respuesta Y en otros casos Vos te das cuenta Que la capacitación existió Porque resolvés rápidamente Claro Y el sistema Muchas veces Son sistemas obsoletos También te das cuenta De tener software adecuado El otro día decía Un señor de tecnología Decía Como consejo No acepten más La respuesta De que cayó el sistema No se caen más Los sistemas en Argentina Bueno Es que los productores De software Se quejan por eso No es el software mío El que funciona mal Exacto El usuario Que no los sabe usar Usuario puede ser Empresa o el agente Que no los sabe usar Claro Ya no se caen más Esa era la idea De la primera vez Cuando recién llegaron Los sistemas Y era la avalancha De gente Y todo eso Hoy ya no se caen más Hoy todos tienen Sistema de banda ancha Este No se caen No admiten esa excusa Porque te dicen Se cayó el sistema Llame mañana Eso es porque El empleo no quiere atender En ese momento Porque no sabe Qué decirte O porque estás Muchas veces cerca Del horario de salida ¿Viste? Claro Cuando vos llamás 6 menos 10 Y él se va a las 6 Ya no te quiere atender No es que el sistema Ahí sí el sistema Casi no ingresan las llamadas Vos te quedás esperando Alguna que En el llamado sobre hora Y te quedás en el sistema Y te dice Bueno Se cayó el sistema Discúlpeme Llame uno mañana Claro Bueno pero en esos casos En muchos lugares Los agentes Todas las conversaciones Son grabadas Entonces el agente Que no te atienda En realidad después Recibe un apercibimiento Porque debe atender Ese llamado Sí claro Sí 17 53 minutos La temperatura en Buenos Aires 22 grados 6 ¿Qué pasó en Manchester Viejo? ¿Terminó o no terminó? No, no Continúa Cero a cero el partido Por ahora Domina el City Conjunto de Guardiola Espera agazapado Con uno menos El conjunto De Mourinho El portugués Ya volvemos Vamos Música ¿Qué me dicen El menado Música 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 ¡Ay mujer! La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Que yo soy un pasado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que yo soy un venado Que sigo pegado Cuando yo en Puerto Rico estaba llena de chichones No acaso está jugada, son rumores, son rumores Y un tipo aquí te vio andando en los callejones No acaso está jugada, son rumores, son rumores Que cuando fue a Nueva York tenía amantes a montones No acaso está jugada, son rumores, son rumores Que de vuelta ellas vacías estaban llenos los rincones No acaso está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mordifica El venado, el venado Y que no me griten en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpido No acaso está jugada, son rumores, son rumores Que de vuelta soy un venado Y no es que ellos lo suponen No acaso está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Y que no me griten en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Ay, mami Y que no me griten en la esquina ¡Suscríbete al canal! Eso a mí me mortifica ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y que no me griten en la esquina ¡Es penao! ¡Es penao! Eso miran y me mortifica ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que a mí te abran los ojos, no sea bobo y no sea torpe No acaso están jugadas, son rumores, son rumores En verdad soy un penao y no es que ellos lo suponen No acaso están jugadas, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina ¡Es penao! ¡Es penao! Eso a mí me mortifica ¡Es penao! ¡Es penao! Y que no me griten en la esquina ¡Es penao! ¡Es penao! Eso miran y me mortifica ¡Es penao! ¡Es penao! ¡Ay! ¡Es penao! ¡Ay! 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 ¡Ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su perfume y tu ansiedad y esas ganas de amar no te dejan respirar, hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar, no te dejes engañar, hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar, no te dejes engañar, hay mujeres que hacen mal. Mujeres. 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 Escocia, que es su país, va cada tanto a ver algún partido en Manchester, escribió un libro que generó mucho revuelo, porque habló, entre otros, de varios jugadores que pasaron por su plantel durante 30 años, algunos de renombre internacional muy famoso, desde Cantona, Beckham, Ryan Giggs, Verón, bueno, y habló de algunas actitudes que habían tenido ellos, contó intimidad en el grupo, y por eso generó algún que otro debate, o alguna que otro, no sé si algún que otro juicio le iniciaron. Bien, 18, tres minutos, vos con datos de ellos que estamos esperando, ¿vieron lo de la lluvia de buenos datos? Había expectativa respecto de el indicador básico que todo el mundo está mirando, que es la construcción. Bueno, acaba de salir el dato de la construcción de marzo. Yo te quiero decir una cosa, me sorprende, yo le doy enero y febrero, enero y febrero teníamos una baja del 2,4, febrero teníamos una baja del 3,4, lo cual hacía pensar que marzo iba a seguir con la misma tendencia. ¿Saben cuánto fue la el registro de marzo para la construcción? Subió. ¿Cuánto? 10.8 por ciento. 10.8 por ciento. Lo perdido en los dos meses y amplió. Dio vuelta el indicador del trimestre y el trimestre está terminando ahora con una rentabilidad de 2.2. ¿Mucho? Demasiado, para un solo mes demasiado. ¿Estarán bien los números? No, tenía que ver con estas cosas que no terminaban de concretarse, que era el dato de despacho de cemento viene aumentando desde octubre, con vaivenes. Hubo meses que sí, octubre sí, noviembre no, diciembre no, enero un poco, marzo, febrero un poco, y marzo se ve que pegó el salto más importante y ya tiene que ver también con que lo contaba yo los otro día. Tantos meses de subida del despacho de cemento termina después de tres meses de impactar en la construcción, porque no es automático. Es el primer dato que se mira porque es el que vos ves el movimiento de cómo va a venir la construcción y la demanda. Entonces veníamos con tres meses de subida del indicador del despacho de cemento, entonces era inevitable que después venía un crecimiento de la construcción. Y acá llegó el primer indicador de marzo. Son 10.8% de crecimiento de la construcción. Bienvenido sea al primer indicador de la lluvia de datos positivos, ¿no? Ojalá que siga la corriente, que haya más trabajo, que haya más demanda. Uno ve en la calle, tiene que ser este fiel con lo que ve, ¿no? Que hay movimiento de obra otra vez, que se ve. Se activaron muchísimo. Todo, todo se ha activado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con obra pública, con obra individual de la construcción, quizás es la más lenta, la privada todavía, pero cuando despegue la privada ya va a estar todo encaminado, ¿no? No, es más, el año pasado, a fin del año pasado fue despedido el ministro de obras públicas, Chahín era. Chahín. Sí, lo modificaron, ahí creo que Frigerio le dio una patada, porque no activaba ninguna obra, estaba bastante demorado. Sí, al hombre que es, Chahín es el responsable de los cambios de la ciudad. Claro, era el que venía de la gestión de... Claro, es el que cambió la fisonomía de la ciudad, se llama Chahín, es el arquitecto que cambió todo en la ciudad, de hacer los desagües, de terminar las cloacas, de hacer los metrobús, todo él lo diseñó él. El que no me completó el subte. El que no te completó el subte. Él quiere volver al tema anterior, me parece. Él quiere volver al ojo del subte. Usted tiene la sube, lo mandamos en sube. No, si yo le voy a dar la sube, le voy a mandar que vaya a un paseo gratis. El hombre que transformó todo era un tipo de muy bajo perfil, que se sabía poco de él, pero que laburaba una barbaridad, ¿no? Después intentó con la nación, pero ahí se ve que las cosas no le funcionó tan bien en la nación y rápidamente le dieron salida. Y creo que o volvió a la ciudad o se fue un cargo afuera, no me acuerdo. Me parece que se fue un cargo afuera. Te la debo. 18, 7 minutos la temperatura, 21 grados, 2. ¿Qué más sabemos de tecnología? Mari, contame más. Bueno, habíamos avanzado acerca de la Agencia Espacial Europea, anunció aquí en Buenos Aires, frente a las autoridades nacionales, frente al director de operaciones de la Agencia Espacial, la articulación científica y tecnológica de la nación, esta inversión de 4 millones de euros en alta tecnología. Esto va a ser implementado, utilizado para una antena en Malauer, en Mendoza, y parte de esta inversión no solo va a ser aplicada para crear e instrumentar el parque científico y trabajo especializado en metal mecánica, sino que también va a ser redistribuido o reutilizado parte de ese presupuesto en la paventación de la Ruta Provincial 186, que es donde se encuentra la estación en Malauer. Así que, bueno, creo que estas son buenas noticias porque esto significa mejoras para nuestro país, mejora para Mendoza, que necesita también mano de obra y, bueno, se le está dando apoyo a la instalación de Malauer, que es muy importante a nivel científico. Y en una área que de profundo interés para nacional, ¿no? Tal cual. Para desarrollarlo nacionalmente. En la medida que se desarrolle esa tecnología, vamos a tener muchísimos avances. De hecho, parte del proyecto, parte de esta inversión y el trabajo previo que se está haciendo y el que piensan reforzar es justamente el intercambio de conocimiento, que es lo más importante porque nosotros tenemos mucho capital humano y mucho conocimiento como para poder intercambiar las buenas experiencias y prácticas. Tengo que llamarlo un día al titular de ARSAC. Me quedé comprometido en llamarlo porque está trabajando mucho con el tema de la conectividad en todo el interior del país. Sí. Es fundamental. El interior estaba desconectado de la gran ciudad donde atiende Dios, ¿no? Exacto. Y el hecho de que ahora puedan tener acceso a la conectividad, se había comprometido a que íbamos a terminar este año con una, no te quiero decir, pero una importante cantidad de áreas conectadas en todo el interior del país. Sería maravilloso. Bueno, podemos sacarlo al aire. Sí, sí. Me comprometí a hablar con él y siempre no hago tiempo de llamarlo. Bueno, agendaremos una llamada. Agendemos una llamada con el amigo de Loredo. 18 o 9 minutos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 2, la Tempe, en la Capi. Oh, ¿viste cómo te hablo? Soy hecho un pibe, che. Dale, anda, mandá la música y ya volvamos. Que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor, bendito de nada, vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti. Son para ti. Se alegra en un mar de horas y le dice a la mamora, que espera su cariñito como la cuida, espera su amor, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor, bendito de nada, vale ser impaciente. Se alegra en un mar de horas y le dice a la mamora, que espera su cariñito como la cuida, espera su amor, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, ya viene tu amor, bendito de nada, vale ser impaciente. Se alegra en un mar de horas y le dice a la mamora, que espera su cariñito como la cuida, espera su amor, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, ya viene tu amor, bendito de nada, vale ser impaciente. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor. Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solor a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Se chapa un vino en la cocina Y un buen asado espera en el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brindar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana el lunes se acabó Hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Dibuje maestro Hoy es domingo Hoy es domingo Y no es bueno para trabajar Hoy es domingo El día para disfrutar Mañana es un día de fiesta No me lo disfruta usted Que yo tengo el almanaque En español y en inglés Hoy es domingo Y no es bueno para trabajar Hoy es domingo El día para disfrutar Pero que mira cuando se encuentran Dos latinos siempre da igual Que luna, que mate, que miércoles Que siempre domingo será Hoy es domingo Y no es bueno para trabajar Hoy es domingo El día para disfrutar El domingo se va a misa Por lo de lo espiritual Se reúne la familia Y amigos a celebrar La, 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 la Música No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional impulso eléctrico Mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu humor errático Te sigo sin pensar en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Vivo en peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Pelito de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Abuses contra mí Tu voz hipnótica de nuevo voy a ti No tiene lógica, no sé cómo cruzar Un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Vivo un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Un peligro de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Un peligro de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Un peligro de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Un peligro de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Oh 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 19 minutos, seguimos en la barra de la City, 21 grados 2 la temperatura en la ciudad, nuestra vía de comunicación 5254 2353 y si querés mandarnos un WhatsApp, lo podés hacer al 153037 6828 pero yo te recomiendo, bajate la aplicación de Ecomedios y llévala a cualquier parte en tu celular así no te perdés ni un minuto de la programación de la radio, ya está la primera noticia de parte de los Estados Unidos en este acuerdo con la Argentina en este encuentro con la Argentina del día de hoy había un tema que no estaba en la agenda como prioritario pero que figuraba como una petición que la Argentina venía haciendo hace mucho tiempo, especialmente la ministra de Relaciones Exteriores Malcorra, que venía reclamando que era la desclasificación de algunos documentos de la dictadura que todavía estaban como documentos clasificados de los Estados Unidos. Acaba de informar hace minutos nada más el gobierno de Donald Trump que terminó de desclasificar los documentos que ellos tenían sobre la dictadura El gobierno dice que en un gesto de buena fe con la Argentina hoy procedió a desclasificar son más de 3.300 páginas de documentos de inteligencia del Departamento de Estado que hablan sobre lo que pasó en la Argentina o la información que ellos tenían sobre la dictadura más de 1.080 fojas que hay de información hoy desclasificada por parte de los Estados Unidos en la petición, en el informe expresamente dice a pedido del presidente Macri el presidente Donald Trump entregó hoy una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar a pedido del presidente de la nación se hizo esto se completó en el día de hoy ya estaba conversado hace mucho tiempo pero faltaba ese empujón final acuérdense que la primera desclasificación la hizo Barack Obama en el año 2016 cuando anunció que todos los documentos quedaban liberados para ser conocidos por la Argentina se procedió a una parte administrativamente a cumplir con los pasos para desclasificar una parte pero había quedado todavía una parte importante de estas 1100 fojas casi sin desclasificar y hoy el presidente Donald Trump acaba de acceder a eso para que la Argentina tenga derecho a conocer más de 850 documentos que tienen datos y elementos que pueden servir para conocer de qué pasó en esa época negra de la Argentina y quizás conocer alguna parte del rol que cumplió los Estados Unidos en esa época como algunos deben estar buscando y esperando también que se sepa no sé si eso va a estar ahí pero lo cierto es que un pasito más adelante para que nosotros podamos ir entendiendo un poco más lo que pasó en esa historia negra de la Argentina en ese periodo negro de la dictadura 18, 23 minutos contame algo de deportes Bernengo, dale te cuento noticias Copa Libertadores relacionadas ¿qué pasó vos? hoy juegan 13 conjuntos argentinos y ayer hubo un escándalo ¿querés que arrancan un escándalo? no, pero yo te dije que hablé de fútbol no de boxeo bueno, pero hay que hablar ¿querés hablemos de fútbol? hablemos de fútbol 3 a 2 ganó ayer el Palmeiras dando vuelta el partido ante Peñarol de Uruguay en el Estadio Campeones del Siglo el nuevo estadio que inauguró Peñarol muy lindo estadio estilo europeo en Montevideo bueno, el partido lo iba ganando Peñarol 2 a 0 el Carbonero 2 a 0 al término del primer tiempo en el segundo tiempo una rafa de goles en 24 minutos 3 goles de los brasileños dieron vuelta al partido el último gol lo convirtió en Jerry Mina al zaguero colombiano de Atlético Nacional que es pretendido por el Barcelona y algunos que otros clubes europeos es un jugadorazo una vez que termina el partido Felipe Melo el tablazo brasilero que jugó en la selección en Inter bueno fue a cargar o no se sabe bien qué es lo que dijo algún jugador de Peñarol reaccionaron los jugadores de Peñarol el primero en reaccionar fue Cebolla Rodríguez el ex jugador de Boca independiente de la selección uruguaya que lo corrió por toda la cancha a Felipe Melo y se fueron sumando cada combinación se fue sumando se fueron sumando hasta que se armó una batalla campal esa batalla campal después se trasladó a las tribunas se empezaron a tirar de todo los hinchas de Palmeiras contra los de Peñarol que eran mayoría obviamente por todos los locales así que terminó la violencia que arrancó dentro del campo de juego se trasladó después a los espectadores y terminó un escándalo que seguramente va a llevar sanciones para jugadores de ambos clubes y una sanción institucional para Peñarol que según los antecedentes según lo que ha pasado en las últimas veces que ha sucedido cosas así de este estilo la Conmebol decide suspender por varios partidos al público local o sea Peñarol seguramente va a terminar jugando esta Copa Libertadores sin público local yo vi un video cortito donde también siguió en el vestuario ah si se armó se armó pero en los pasillos del vestuario también hubo burlas pero hace rato que no me acordaba una buena gresca explíquenme ¿eso es pasión? no es pasión pasión por el boxeo ah si por otro deporte claro si se equivocan de escenario si me acuerdo te acordás una vez jugaban Verón creo que jugaban en el Inter y Sorín en el Villarreal que también se armó creo que era cuarto de final de Champions League te estoy hablando del 2006 2005 que se armó también una campal iniciada por Verón y Sorín que estaban peleados desde hace años por otras cuestiones pero se inició una campal y después así acá más en el tiempo no me acuerdo una como la que se armó ayer que fueron ah la Huracán en cancha Argentinos Juniors con Sánchez Prete pegándole a todos los jugadores brasileros esa también me acuerdo que fue una buena campal pero en realidad fueron todos contra él ningún compañero Sánchez Prete saltó por él yo digo no eso no es pasión eso es machismo la parte es que no nos animamos a ponerle machismo eso es parte del machismo del macho que se quiere imponer con el otro a la fuerza no importa lo que pase no importa lo que diga no es pasión pasión es otra cosa es más linda es más disfrutable yo no logro entender me gusta el fútbol pero no logro entender eso es machismo eso es querer demostrar al otro que bueno quien es más guapo quien es más guapo no y después lo otro también hay que saber perder y hay que saber ganar también porque es una es una estupidez ir a cargar a un rival porque le ganaste le diste vuelto un partido de manera medio heroica sigue siendo este fiel la frase de que el peor resultado de un partido de fútbol es el 2 a 0 es una frase que se cumple muy seguido muy seguido últimamente 2 a 0 en el primer tiempo es matador no se que pasa en el estuario si algo sucede no se que es lo que sucede pero es como que entran con la cabeza se cumple siempre siempre la muerte ya lo tenemos total hacemos uno más y ya está pero ese uno nunca llega y llega el del otro y ya la cosa se asusta es estadístico es estadístico o sea que ya es cierto ganas 2 a 0 al primer tiempo y el segundo tiempo casi seguro te lo dan vuelta o te lo empatan te completo Daniel Copa Libertadores que a vos te interesa Grupo 3 un partido que te va a gustar mucho a vos River Play viaja a Guayaquil a Ecuador para enfrentarse a Emelec al conjunto de Alfredo Arias ¿y por qué me va a gustar a mí? ¿no te gusta ver a River que juega bien juega lindo al fútbol? en todo caso vería el Emelec bueno mirá que quiera qué sé yo vos mirá el partido a las 21 yo el partido lo miro el partido lo miro Emelec de Ecuador ante River y antes previamente va a haber enfrentamiento van a jugar dos argentinos primero Lanús viajó a Venezuela a Maracaibo para jugar contra el Zulia va a estar jugando ahora cuando termine nuestro programa ¿podrán jugar o lo dejarán jugar en Venezuela? y por ahora están ahí así que van a jugar en Maracaibo a las 19.30 arranca el partido 15 minutos después arranca el otro partido de los argentinos que es Sports Boys el conjunto boliviano va a enfrentarse como local ante Godoy Cruz el conjunto de ay de Mendozino Lucas Bernardi el Bernardo el apellido que está haciendo una gran campaña si está bueno si gana hoy va a quedar puntero ayer lo pasó ayer quedó segundo porque tiene un partido menos que el resto de sus rivales si gana hoy va a quedar puntero de su grupo así que si los mendozinos están haciendo una gran campaña bien 18 27 minutos 21 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires todavía no oscurece pero falta muy poquito de Cartagena de India Cérez Maite Mendozino Ahí llego yo Llego yo Vamos a ver Vamos a ver cómo él goza Él goza con el bebé El bebé africano Mírala Mírala qué linda es Linda es Linda es Y se le ve Se le ve Se le ve Yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Ya llego yo Llego yo Vámonos Senti Mírala 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 ¡Viva Palenque! ¡Viva Palenque! La verdad y la mejor información ¡Ay! Pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo saben para mí La guerra y la mentira no parecen terminar Lo siento es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América En América En América Fiesta en América 18, 34 minutos Seguimos en la barra de la City La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 21 grados 2 Ahora sí, ya empezó a oscurecer en la capital federal, eh Me voy hasta casa de gobierno Ahí está Luisa Martín ¿Cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Esperando, digamos, los efectos Cuando uno dice esto es Los resultados, digamos Un poco más políticos De lo que ha sido esta conversación Esta reunión Y ese tirante flores Entre el presidente de los Estados Unidos Y el argentino, ¿no? Sí, señor Fue realmente interesante En ese sentido Hay que recordar Que no todos los presidentes norteamericanos Han recibido y han invitado A un mandatario argentino Con estas características Por ejemplo Darle su residencia en el Bear House Que es un complejo de casas De un ex hombre llamado Blair, precisamente A donde van a parar todos Los presidentes que visitan oficialmente O visita de estado A los Estados Unidos En este caso Ni fue una visita oficial Ni una visita de estado Una invitación personal Del presidente norteamericano Que aún así Le dio un lugar En el Bear House O sea, cruzando la calle Está la Casa Blanca Para tener una idea, ¿no? Los que hemos estado por allí Por alguna cuestión laboral Sabemos La importancia Que esto significa, ¿no? Ajá Bueno, reunión importante A solas Seguramente de esto Vamos a tener comentarios Un poquitito Más ajustados A lo que fueron Algunas partes De las conversaciones Pero esto va a suceder En las próximas horas Todavía estamos muy frescos El presidente Aún está en los Estados Unidos Visitando a los hombres del Senado De la Cámara de Representantes También va a ir a otra empresa más En Nueva York Perdón En Washington Así que lo tenemos muy ocupado Hasta la hora del regreso Que va a ser ya Por la nochecita Seguramente Y a la mañana Lo tendremos Al estilo Macri Trabajando Sí, en casa de gobierno En Olivos Como sabemos Los viernes En Olivos, ¿no? Y es allí, Daniel Donde vamos a tener Las repercusiones Reales de este viaje Están las comerciales Por un lado Como habíamos dicho En los últimos tiempos Las comerciales ¿Cuáles son los tres elementos Que llegó el presidente allí Para definir? Uno de ellos Imposible Por lo que significa La presión De varias empresas Norteamericanas Que están presionando Entre comillas En contra Es el tema del biodiesel No es tan fácil Una resolución presidencial En ese nivel Ni mucho menos, ¿no? El otro tema Es el tema de los limones Que hay que destrabarlo Todo lleva un tiempo Es probable que sí Pero más adelante Y después El tema de las carnes Colocar carne argentina En Estados Unidos Algo que parece Absolutamente imposible Sin embargo De los tres elementos Que lleva De tipo comercial Es el más probable, Daniel Sí, seguro Porque no es tan conflictivo, ¿no? Sí, sí Siempre ha sido muy conflictivo En este caso Parecería que no En el momento Que Estados Unidos Importa carne Por ejemplo Brasileña No sabés que En este sentido Ha habido Bastantes problemas Sí, señor Bueno El tema de la defensa Varios empresas Norteamericanas Fabricantes de armas Porque aquí son Empresas privadas Las que fabrican armas Han manifestado En el Congreso De Estados Unidos Su necesidad Su expectativa De poder vender Equipamiento A la Argentina Equipamiento Para materia de seguridad Y materia militar Específicamente ¿Por qué? Porque tienen Dificultades Dado que la Argentina Ha buscado un mercado Un poco más lejano Pero Importante Como sea el israelí Pero esto Pero esto lo dejamos En puntos extensivos Porque habría que Hacerle una nota Muy específica Al ministro Martínez Para que nos cuente Exactamente Qué es lo que pasó Allí Totalmente Creo Daniel Que va a ser Bastante interesante Sin duda Sin duda Que el regreso Del presidente Va a ser sabroso Para enterarse De todo eso No te quepa duda Y además Está el tema Venezuela Claro Venezuela No fue Un tema De soslayo Sino que Ni tangencial Más bien Más bien Te diría Que fue Un tema Bastante central Porque El congreso De los Estados Unidos El día 2 de mayo Va a decidir El futuro económico De las relaciones Entre Venezuela Y Estados Unidos Porque va a haber Un boicot De tipo económico Muy grande Hay una gran dependencia De Venezuela De los Estados Unidos Que ya se ha cortado Que se cortaría Aún más Porque serían Sanciones De tipo político Económico Aún así El propio presidente Norteamericano Dijo que el petróleo De orinó Osco Sigue yendo Para Estados Unidos Es decir Algunos sectores Venezolanos No están afectados Por la crisis Totalmente Eso ni hablar Pero bueno Como se sabe Ayer renunció A su participación En la OEA 24 meses Va a tardar Todo el desarrollo Para despegarse De la OEA Seguramente En 24 meses Va a haber más Que una novedad En Venezuela No es el caso Específico De Cuba Ni en México Luisito querido Un panorama Tenemos lo de Buenos Aires Te lo cuento mañana ¿Te parece? Porque acá también Hay mucho El sectoral Mucho Dale Luisito Te espero mañana Que la pases lindo Bueno 1839 minutos 21 grados 2 La temperatura En Buenos Aires Ya volvemos Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Cuando estés perdido Y no sepas Donde vas Recuerda Donde vienes Y que bien Te sentirás Siempre que llueves Campa Son consejos De mamá Que con la bendición De tus ancestros Llegarás Tambor 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 Que llamo Tambor 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 De mi madre Tierra Tambor 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 Que llamo Tambor 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 De mi madre Tierra Oye Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 Arriba La 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 No te asustes No te asustes Nunca te morderá Que con la bendición De tus ancestros Llegarás Tambor 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 Que llamo Tambor 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 De mi madre Tierra Tambor 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 Que llamo Tambor 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 De mi madre Tierra Oye Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas Que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas Míra hacia arriba Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tu y tu Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Yo te digo Los errores No se eligen Para bien o para mal No falle No falle No falle cuando viniste No falle cuando viniste Y tu y tu No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tu y tu Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No falle cuando viniste Y tu y tu No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de eso fue un error Nada fue un error, nada de eso fue 18.46, seguimos en la barra, 21 grados 2 la temperatura, si nos querés llamar los podés hacer al 5254-2353 y si no, ya te dije, bajate la aplicación, dale, que yo te ayudo un montonazo, nos escuchás en todas partes y nos podés escribir desde cualquier lado Bien, vamos con una de deporte y el amigo Bernengo Claudio V, el sifón V, el técnico de la selección sub 20, dio la lista de los 21 convocados para el mundial de la categoría en Corea del Sur Uwey se arma otro golón Se arma porque hay muchos jugadores de primera, recordemos que los clubes no están obligados a hacer a los jugadores porque no es fecha FIFA, la FIFA ha decidido sacarle la categoría de fecha FIFA, por lo tanto los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas convocados Bien, entonces Entonces, Claudio V, no le importó nada, convocó a todos los que participan, tienen participación en los clubes de primera, así que hay que después ver cada uno, cada club si los cede o no, pero te lo doy la lista, si querés Dale Los 21, tres arqueros Sí Franco Petroli, el de River, Marcelo Minio, Central y Manuel Rojo, el chico de Boca, que todos hablan muy bien de Manuel Rojo, es una categoría todavía más chica que la actual, hablan muy bien todos de este arquero Pero para, ¿dónde está ese arquero? No, es arquero de la quinta división de Boca Ah, de la quinta Sí, tiene 18, es una categoría menos que la actual, que la que van ahora al mundial Defensores Juan Foyt, el chico de estudiantes Gonzalo Montiel de River, Milton Venezuela de Newell's, Marco Senesi de San Lorenzo, que el otro día jugó unos minutos en la Copa de Libertadores Algo que ver con el Zanetti No, no, ese es Zenzini, ese es Zenesi Ah, Zenetti, no, hay un Zanetti Ah, el Zanetti es otro Lissandro Martínez de Newell's, Lionel Mosevic, el de Argentinos Juniors Mitad de cancha, el capitán, el ruso Santiago Azcacíbar, un jugadorazo Ezequiel Palacio, la aparición de River, el chico, el volante Varela Mansilla de Racing, Santiago Colombato de Caglery de Italia Es un chico que jugaba en River y a los 17 años se fue a probar suerte de Italia Está jugando en Caglery Lucas Rodríguez, Tití Rodríguez estudiante Tomás Belmonte de la Luz Matías Aracho de Racing, otro jugador que tiene 18 años, una categoría menos que el resto Y el otro es Ezequiel Barco de Independiente La primera gran polémica que seguramente se va a armar ¿Cuándo lo ceden y cuándo no? Ahora te tiro la fecha de cuándo viajan Delanteros Ezequiel Ponce, el jugador que jugó en Newell's y se fue a jugar a la Roma Lo compró en la Roma y ahora juega en Granada de España Lautaro Martínez, el chico de Racing, el goleador de Racing Marcelo Elchelo Torres, el goleador de la Reserva de Boca Tomás Conechi de San Lorenzo Esos son los 21 convocados Y el pibe este que se fue de Rosario Central Tanta polémica este año que lo quería Rivel Montoya No, pero es mayor de 20 Ah, es mayor de 20 Sí, 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 tiene creo que 22 años Pero no entra como, no estaba como No se decía que iba a ser la excepción del Sub-20 No, no No, está confundiendo con los torneos Sub-23 de los Juegos Olímpicos Que ahí se permiten 3 jugadores mayores de 23 años Ah, sí Pero no Ahora la polémica, ¿cuándo se ven a estos jugadores? A ver Por ejemplo, Caso Ezequiel Barco Porque el 6, 6 de mayo La semana que viene No, dos semanas más Sí Viajan a Vietnam Jueves 6 de mayo Sí Se van a Vietnam a jugar dos partidos amistosos Dos partidos amistosos Uno contra el Sub-20 de Vietnam Que también está clasificado en el Mundial Y el otro contra el Sub-23 de Vietnam Juegan ahí en Vietnam Se acomodan un toque al horario De Hanoi Porque pensé que de acá a Asia es totalmente otro horario Se acomodan, hacen el set-lash el famoso Y de ahí viajan el 15 a Corea El Mundial arranca el 20 Ellos debutan el 20 contra Inglaterra Después van a jugar el 23 contra Corea del Sur El local Sí Y el último partido de fase de grupo Va a ser contra Guinea Así que el 26 Así que en una semanita Tienen los tres partidos de grupo Nada menos Ahora Que se juegan mientras que ellos se van Ese es el problema El 14 El fin de semana El 14 Se juegan los clásicos Es la jornada de clásicos Ahí van a estar afectados algunos jugadores Por ejemplo Sequel Palacio Que es suplente en River River podría llegar a pedir En caso de tener buena fe Y cederlo Que se quede Hasta el 14 de mayo Y después viaje a Vietnam Y se junte con el equipo Directamente a Corea Mismo caso para El Chico Barco Ciclil Barco Que tiene que jugar contra Racing En el clásico de Avellaneda No corre esto para Lautaro Martínez Porque se lesionó a Lautaro Martínez Ayer se lesionó Y se abrió otra polémica Se lesionó supuestamente la Sub-20 Entrenando a la Sub-20 Tuvo una distensión Así que Racing lo va a perder Durante 15 días Y una vez que ya Está reincorporado físicamente Ya es el momento Que tiene que viajar a Asia Para disputar el campeonato Así que Racing ya Lo descarta Hay que ver con Mancilla Otro jugador de Racing Que sí Es generalmente suplente Si Racing lo va a ceder Después del 14 de mayo O lo cede ahora El 6 de mayo Para que ya se vaya a Vietnam Con todo el plantel Pero se viene una polémica Y recordemos que El Chiqui Tapia La idea de él Es viajar junto al plantel Para de alguna manera Empezar a revalorizar Lo que son las selecciones De Sub-20 Y decir que la AFA Sí le da importancia A los juveniles Y dar de alguna manera Un golpe Un apoyo a Claudio Búveda Quiere viajar Antes de que los sáquen Tiene gana Tiene gana Tiene gana No debe conocer Corea Así que quiere viajar Claro Si yo me prendo en esta Quiere sumar viajes Millas Y después vego Por ahí no aguanta El próximo torneo Para destacar O por lo menos Para tener en cuenta Que se vive una situación especial En la península de Corea Por las tensiones Que hay entre ambos países Y el Mundial Se va a disputar ahí Así que seguramente Bajo muchas medidas De seguridad Se va a disputar Hubo Yo leí algo De jugadores De otros países Que se han negado Que se han negado ahí Por el tema de eso Del miedo a la guerra Ojo que puede ser Que digan eso Porque en realidad Después los clubes No los quieren ceder Que esa es otra cosa Bueno también Sea lo que sea Digo Pero la noticia Que se conoció Es que ellos Se negaban a ir Porque decían Que psicológicamente No iban a estar En condiciones de jugar Porque por la presión Que se veía Que se iba a vivir En ese lugar Ten en cuenta Que desde el 53 Que se firmó Un armisticio O sea Las dos Coreas Siguen en guerra En papel Siguen en guerra Las dos Coreas Hay un armisticio De no agresión Entre ambas Pero en papel Siguen en guerra Jamás Se firmó Un cese de fuego Jamás Jamás se firmó La tregua Claro Si, si Bien 18.52 minutos Una más de tecnología Con Marí Farías Bueno Es una interesante noticia Para Cuba Recordemos que en el 2008 Raúl Castro Empezó a hacer Cierta apertura Como por ejemplo Permitir el acceso De las tarjetas de crédito De estados emitidas En Estados Unidos En el país Y ahora la novedad Es que ingresa La gran compañía De Internet Google En Cuba Siendo la primera Compañía extranjera Y que ingresa Para brindar tecnología Ha sido Una gran Una gran noticia Y por ahora Bueno Los ciudadanos Están como Este Intentando Asombrados Asombrados Y además Haciendo filas Y colas En los distintos lugares Donde se han establecido Los hotspots Para poder navegar También es importante Destacar Que bueno Aún La velocidad Que tiene En Internet Cuba Es baja Pero bueno Empezamos a Ampliar El costo Hoy Para navegar En Internet De una hora Es de un dólar Con cincuenta Para los cubanos Que bárbaro Dieciocho Cincuenta y tres Minutos Veintiuno Dos La temperatura En la ciudad De Buenos Aires Las siguientes Empresas Acompañaron A Daniel Zoria En la decimoctava Temporada De La Barra De la City Con Buenos Aires Elige 500 millones De pesos Se van a destinar Directamente A hacer realidad Las propuestas De los vecinos Para la ciudad Registrate En buenosaires.gov.ar Barra BA Elige Subí tus ideas Para la comuna Que quieras Y también Apoya las que más Te gusten De otros vecinos Las propuestas Más votadas Van a volverse realidad La ciudad Es mucho mejor Cuando la construimos Juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil Es la compañía Con más de 50 años De trayectoria En el mercado asegurador Que te ofrece Las mejores coberturas Para vos Tu hogar Tu empresa O tu comercio Contá vos Con todos los medios De pago Y sucursales En todo el país Conocer todas Las posibilidades Que tenemos Para vos Visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros Al 0800 3333 426 Los préstamos personales De Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Todo lo que hagas Para evitar derrochar agua Puede parecer una gota En el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha Si no la estás usando Usar un balde En lugar de la manguera O arreglar las pérdidas En canillas y artefactos Y así Gota a gota Formar ese poderoso océano Si Es posible Que tu aporte Sea una gota En el océano Pero sin tu aporte Al océano Le faltaría una gota Es un mensaje De AISA Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades Para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Y a nada Volverá a ser Como antes Y a nada Te la sabes No la cantas Oh Yo quiero ir a comprar Y todo Lo que hay dentro de mí Se acaba Toda esa sensibilidad Que me acerque a ti De que me lleve a ti Cantas muy alto Al vivir Con tu Mis defectos Van a morir Vamos Madrid Y nada Volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada No cambie Estaremos Conociendo Nuestra Parto Y final Nunca volverá a ser Como antes Nunca dejaré Que nada No cambie Estaremos Conociendo Nuestra ¡Arriba Sua No! Tras Una sombra Qué Que No me deja ver Poder No me deja ver Esperar 5 Pase algo ¿Con qué? No quieres salir A pesar de todo ¡No te oigo! ¡Vamos arriba! 18.58 minutos Ya nos vamos Preparame el camión de Germán Que me venga a buscar La última de deportes del amigo Bernengo Ayer Manu Ginóbili jugando ante Memphis Pudo convertir por fin en el quinto partido De la serie de play-offs Después en la temporada de los play-offs No venía compartiendo nada en los primeros cinco partidos Hoy vuelven a jugar el sexto partido 3 a 2 ganan los Spurs Así que hoy pueden definir la serie Fue casi como el festejo de Mascherano Con el gol de penal Cuando hizo el primer toble Todo el banco saltó Es de los jugadores que más partidos tienen En los play-offs y que más puntos anotaron Tuvo una racha, una mala racha El festejo parecido Los compañeros Se reían Hay candidata en la provincia de Buenos Aires Se dice que Vidal llamó A la hormiguita viajera A Ocaña Para que sea candidata a diputadas En la provincia de Buenos Aires No está todavía confirmado Pero es el primer rumor Nos vamos Las 18.59 minutos Terminamos por hoy 21.02 la temperatura Mari que tengas una linda jornada Muchísimas gracias Y como no los veo Feliz día del trabajador Pero gracias para todo Para mí Para todos estos No, que acá no Nosotros no nos vamos No, vos menos Vos feliz cumpleaños Y que te cumpla feliz Que te cumpla feliz Chao, chao Fuera Nos vamos, eh Chao Trégale el roi Trégale el roi Terminamos por hoy Póreme el camión Que nosotros nos vamos Y volvemos mañana Como siempre A partir de las 5 de la tarde Chao